Mamba Soy de la tierra de la muerte Where we always shoot to kill Robbin' and we stealin' Bitch, we gotta chase a meal Soy de la tierra de la muerte Where we always shoot to kill Robbin' and we stealin' Bitch, we gotta chase a meal Venga y donde venga Nunca me pueden parar Tenemos soldados listos para asesinar Venga y donde venga Nunca me pueden tumbar Pinches panochudos Nunca me van a alcanzar Cruisin' real lento Barrio centro represento Saco el pinche cohete Lo hacemos que pierda peso Tengo chavalones Que no les importa el precio Nunca ponen dedos Solo van y tiran tiempo How about that money, bitch? I'm all about that cheese Zip-loggin' in bags Distributing QP's How about that money, bitch? I'm all about that queso Soy bien cagapalo No me importa el pinche precio In this rap game El chicano sigue necio Cuete sigue terco Y tu cuerpo sigue tieso Chingos de ladrillos Ni pluguen nunca anda seco Perro callejero No le hace que me amarren Walk up in the club Vamos a hacer un desmadre Tronando botellas Que aquí empieza el pinche party Aventando feria Pinches perras tienen hambre No me importa que me ladren Mejor los huevos me ladren Soy de la tierra de la muerte Where we always shoot to kill Robbin' and we stealin' Bitch, we gotta chase a meal Soy de la tierra de la muerte Where we always shoot to kill Robbin' and we stealin' Bitch, we gotta chase a meal Venga de donde vengan Nunca me pueden parar Tenemos soldados listos para asesinar Venga de donde vengan Nunca me pueden tumbar Pinches panochudos Nunca me van a alcanzar Vengan donde vengan There's no way that y'all can't stop me I'm from that murder Where we got more sticks Than a game of hockey It's fuck you when you're passing My original, not no copy I'm still on the block I get into it, there is no stopping I'm not key, siempre tiro With my mind up on them dollars We got them deals So what's the deal? I can tell you, but it's gon' cost ya Keep them shooters in my roster Send niggas to go and rob ya While I'm dinin' up at Papado's Eatin' on steak and lobster Learn the game out from my papa Rest in peace to my mama I'ma hold it down until I'm gone And free my primo locked up Desde bajo yo empecé Watch the way I make it rock up There's a problem, I got that lead I'll bust that bitch until it lock up I'm still movin' and I'm groovin' Out here tryin' to chase a meal They be hatin' how I do it Bitches fuck how you feel Man, just watch me how I do it Representin' for the real I'm out of Texas, motherfucker What we knowin' to keep it true Soy de la tierra de la muerte Where we always shoot the kill Robbin' and we stealin', bitch We gotta chase a meal Soy de la tierra de la muerte Where we always shoot the kill Robbin' and we stealin', bitch We gotta chase a meal Venga de donde vengan Nunca me pueden parar Tenemos soldados listos para asesinar Venga de donde vengan Nunca me pueden tumbar Pinches panochudos Nunca me van a alcanzar